El jugador correo, alcanzando la pelota a la vista de la cancha de Capurro, está jugando por el rebatado, rebatado por el centro, ¡Gracias por la derecha! ¡Dos tira el paso a paso con Matilde Pizzerri! ¡Pizzerri tira a Celaya por la deflución! ¡Canta Pagasta! ¡Al 7-3 y de Celaya! ¡Aquí va a ser el pincelto y del latino!